El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por Él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todo lo que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a un igénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy felizmente podemos decir, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El Dios Todopoderoso, el Dios que es grande, el Todo Sabio, el que creó todo con su Palabra, el que sostiene todo en existir, y si seguimos el mensaje teológico, poético de San Juan, todo fue hecho por medio de Él, y seguimos hablando el mero, mero, mero Dios, el Dios se hace un bebé. El Dios que es tan grande y poderoso, se hace un bebé. A ver, por curiosidad, ¿a dónde está el niño o la niña más chiquito del día de hoy? A ver, escúchanos bebé por acá, dame encaminarme por aquí. A ver, el niño o la niña más chiquito. Ya se ríe. Ahí arriba, el bebé que está llorando, ¿cuánto tiene? ¡15 meses! ¿Tú estás más grande? A ver, 15 meses. Aquí tenemos 15 meses, vamos al otro lado a ver si hay uno más chiquito. Vaya acercándose para venir aquí al frente, si es el más chiquito. En el lado de allá, ¿tenemos a alguien más chiquito de 15 meses? ¿Por acá? ¿Algún bebé, algún niñito? Mamá Gladys, ¿cuántos añitos usted tiene? ¿Cuántos meses? Tres meses. Tres meses. Allá arriba, ¿no hay niñitos? ¿Acá? ¿Cuántos acá? Ah, pues ganó la... Un aplauso al de 15 meses. Venga por acá, mamá. Venga por acá, que le vamos a dar un regalito. Nadie le diga nada, que le estoy robando las pascuas de la liturgia para regalársela a la señora. ¿Cuántos meses? ¡15 meses! Venga por acá. ¡Ah, Dios se desapareció! Ah, no, es que anda bajando las escaleras. Muy bien. ¡15 meses! Y es un niñito para colmo. Muy bien. Te hago un intercambio. Te doy las plantas y tú me das al niño. Venga por acá, venga por acá. Vamos a poner la matita por aquí. ¿Se deja? Vamos a ver si se deja. ¡Ay, pero no se me caiga, mamá! ¡Venga, niñito! ¡Uy, este está saludable! Y este saludamos a mami. Ahora vamos a pensarlo de nuevo. ¡Mamá, no te me vayas muy lejos! Porque si acaso se pone a llorar cerquita, cerquita. ¡Venga, cerquita, cerquita, cerquita! ¡No se me vaya muy lejos! El Dios Todopoderoso, el que lo creó todo con su palabra, todo sabio, todo, 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 todo lo que podemos decir de Dios, se hizo como un niño así. Dios se hizo como un niño. Dios se hizo un niño. Es que poder entender ese gran misterio. A veces, pues, tenemos los niñitos Jesús que bendecimos, pero pensar, Dios se hizo así. Está bien saludable, este niñito Jesús. Y no solamente se hace un niño dependiente de una mamá. Sin una mamá, el niño no sobrevive. Tiene que comer, tiene que comer, tiene que comer. En sus primeros meses, su sobrevivencia depende de una mamá. Dios se hizo dependiente de una criatura, de una mamá. Dios. Dios fue amamantado. Dios. Dios. Dios se hizo pupú también. Y a Dios tuvieron que cambiarle su diaper. No, no está pupú. Tírela, no se preocupe. A Dios tuvieron que alimentarlo, protegerlo, cuidarlo, cargarlo, dormirlo. Dios. No solamente el niñito depende de sus padres, Madre Santísima y San José, que lo ayudan a crecer y le enseñan. Y estuvo viviendo con ellos por 30 años sin nadie en verdad a conocer que era el Mesías. Y ya a los 30 años que comienza su ministerio público, por tres añitos nada más, forma a sus apóstoles, hace grandes milagros, va de pueblo en pueblo, da su vida en la cruz, muere, resucita y nos da la salvación. Más todavía, el mero Dios que se hace chiquitito como un bebé. Mira esa barriguita, qué rica. Tu ombligo está afuera. Ese mismo Dios todavía se hace pequeño en un trozo de pan, en un poco de vino. Así de tanto Él nos ama y así de cercano quiere estar Dios con nosotros. Es por esto que celebramos la Navidad y es por esto que hoy celebramos la Sagrada Eucaristía. Con toda Eucaristía celebramos Navidad. El Dios que se hace carne, habita entre nosotros y todavía quiere alimentarnos con su propio Hijo. ¿Qué decimos? ¿Amén? Amén. ¿Tú vas a ser sacerdote? ¿Un sacerdote? Porque lo hace muy bien aquí, públicamente con la gente. A ver, dale la bendición a todos. Tú eres el niñito Jesús hoy. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a mi tuñito. ¿Quiere que te lleve la matita o...? ¿Puedes conmigo? De nada. En ese mismo espíritu bendecimos a estos niñitos Jesús que están aquí, que estarían en nuestras casas para recordarnos del Dios que se hace niño, sino un Dios que se hace bebé para habitar y vivir con nosotros. ¿Se me queda algún otro niñito por ahí, Jesús, que quieren que bendiga? ¿Algún otro nacimiento? ¿No? Bien decimos este. Pongámonos de pie entonces para renovar nuestra fe. En el día de hoy, cuando antes de llegar a la parte del credo que dice y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, ahí vamos a hacer una pausa y nos ponemos de rodillas en ese momento conmemorando esta gran celebración de la Navidad. Vamos a rezar el credo. Creo en un solo Dios, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos.